La promoción 58 de la Escuela Normal se va a reunir el próximo 28 de noviembre, a las 19 horas Santa Misa en la Iglesia Santa Rita y posteriormente las chicas se van a cruzar a la farola para una cena de camaradería. Damos una vuelta de página y presentamos la Expo Jardín del Instituto Amanecer. Así es, Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por visitarnos. Efectivamente, los más chiquitos festejamos el Día de la Tradición de esa manera, con la Expo. ¿Qué presentaron en la Expo? Exclusivamente el nivel inicial trabajó en la investigación de la vestimenta, una sala, leyendas, otra, otra, todos los utensilios que en el campo se siguen usando aún hoy, mortero, braceros, plancha carbón, etc., leña. Otra sala, bailes, porque también como nuestros talleres son de danza folclórica, ese es el fuerte. Y otra sala también se encargó de las comidas apetitosas que en esa época se preparaban y que quizás hoy queden en muy pocos hogares donde se puedan deleitar con una mazamorra muy rica, que pueden tener el condimento de la miel de caña, el azúcar, leche, canela, etc., etc., que en esa época nos hacían degustar quizás nuestros abuelos. Y es en el nivel inicial seguramente donde la familia más se compromete en todo el armado de la Expo. Como habrán visto, impresionante. El acompañamiento que hemos tenido, yo agradezco muchísimo a los papás porque confían en nuestro trabajo, porque confían sus niños a nosotros y porque saben que no los vamos a defraudar. Fue un esfuerzo y un trabajo de los niños. ¿Ya están trabajando con la integración para primer grado? Exactamente. En este momento las salitas de 5 están en la escuela primaria y están conociendo a su señorita y el proceso que lleva eso de a poquito para reencontrarse, si Dios quiere, en el próximo 2014, en el mes de febrero, con ella. Gracias como siempre. No, por favor, gracias a ustedes y las puertas están abiertas. Gracias. Gracias.